Muchas gracias, Joshua. Buenos días para usted, para los compañeros en estudio, también para los televidentes de Noticias Telediario. En este momento nos encontramos en el sector de Caldera, en Punta Arenas, porque el gremio de transportistas, principalmente traileros, también están convocando taxistas, autobuseros, además de otro tipo de transportista, tanto formal como informal, para, en este caso, realizar una protesta a partir de las 8 de la mañana. Acá donde estamos ubicados, ya hemos observado por lo menos algunas unidades de Fuerza Pública y Policía de Tránsito en el trayecto que hemos tenido desde la capital hasta acá, por lo menos en los últimos dos kilómetros, para, o suponemos que ya preparándose para lo que va a ser este movimiento. También algunos reportes que han llegado de otras partes del país, entre ellas el sector de Sarchí, donde ya se reportan algunos de estos movimientos. Estos transportistas, entre algunas peticiones que han hecho al gobierno y, según indican, no se les ha cumplido, estarán solicitando la rebaja del impuesto de los combustibles a nivel general. Ese impuesto, pues, que se dio en la Asamblea Legislativa y ellos aseguran que, pues, los está afectando a todos, tanto transportistas, taxistas, motorizados, ciudadanos comunes, agricultores, entre otros. Además, están pidiendo rebajas en general en los peajes nacionales y concesionados y la regulación al transporte informal, al transporte que ellos llaman piratas o también de plataformas, sea Uber, Didi y demás que funcionan en el país. Esas son algunas, básicamente, de las peticiones que han estado haciendo, no a partir de hoy, sino de un tiempo atrás. Y ellos han asegurado que se lanzarán a las calles en el momento en el que ya no reciban una respuesta por parte del gobierno. Y, según manifiestan, pues, al día de hoy no la han tenido después de ya varios tiempos de intentar dialogar. Se han reunido, han dialogado, pero no se han ejecutado ya acciones concretas, por lo menos las que ellos han solicitado, Alejandro. Justamente estaba revisando y desde el 2019 ya empezaron a hacer movimientos de tortuguismo en algunas vías nacionales. Recientemente también vimos algunas manifestaciones, incluso durante este año, cuando estaban pidiendo la reactivación de los permisos para hacer excursiones privadas. Es un gremio muy grande que incluye a taxistas, a aquellos que tienen bucetas, a transportistas, también que están pagando, obviamente, la gasolina a precios bastante altos. Quiere decir que en este punto están o estarán manteniendo una presencia en las calles, pero no tienen a ningún delegado o representante conversando con el gobierno, como mencionabas. Correcto. Según hemos entendido, sí han tenido representantes en cada uno de los gremios, en el caso de los taxistas, en el caso de los traileros, en el caso de los autobuceros, pero al parecer y en los últimos días no les han dado más respuestas a las peticiones que ellos han tenido. Hay que recordar también que en junio anterior ellos habían anunciado un paro nacional de labores. En ese momento el gobierno sí los llamó para conversar y pues llegaron a un acuerdo de cumplirles algunas de sus peticiones. Entonces, a eso de agosto, no, septiembre, hay que recordar que habían anunciado para el primero de septiembre precisamente que iban a realizar otra marcha, en este caso igual de taxistas, de autobuceros, por la misma razón. Realizaron la marcha, los atendieron, pero al final los atienden, conversan y no, pues se ejecutan por lo menos las acciones que ellos han estado solicitando. Esta va a ser otra estrategia de presión por parte de ellos para intentar y ver si en esta ocasión el gobierno les cumple lo que ellos están solicitando. En este momento nos encontramos, como repetimos, en Caldera, acá en la provincia de Punta Arenas, pero dentro de lo planificado por parte de ellos es lanzarse a las calles a lo largo del país y principalmente en la capital ellos estarían concentrándose después de las ocho de la mañana. También para que estén atentos amigos televidentes que deben salir con su respectivo vehículo, que deben trasladarse a su trabajo o a cualquier otra... Era nuestro compañero Pablo Contreras que se movilizó con el equipo de Telediario hasta Caldera después de que el gremio de transportes, autobuceros, taxistas, anunciaran movimientos en las calles de nuestro país que ya presentan alguna afectación en la provincia de Alajuela. Aproveche, está a tiempo de salir. Y creo que es un muy buen momento para hacer un enlace con nuestro compañero Pablo Campos que maneja esa pantalla y nos puede hablar de las condiciones del tráfico como nadie más puede hacerlo.